Acercamiento para muchos inesperado entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores a menos de un día de la polémica paralización que recibió críticas de la propia cartera y ante la amenaza de una nueva movilización en las próximas 48 horas. Encuentro que sumó un llamativo componente, una columna del expresidente Sebastián Piñera publicada por el diario El Mercurio, en donde aseguró que el paro nacional del Magisterio constituye un verdadero e inaceptable chantaje. La frase, eso sí, que despertó la polémica fue con la que apuntó a la administración Boric. Piñera sentenció que los niños y jóvenes no deben pagar las consecuencias de un gobierno que llegó al poder a costa de promesas populistas. No tengo nada que decirle al presidente. ¿Le tiene algo de razón al presidente Piñera? No tengo nada que decirle, me preocupa más la gente que el expresidente. ¿Y ahí está bien que entre el presidente hablen por los diarios, atrás de columna de opinión, pero haría que sea un diario más fluido? Eso lo jugará la historia. No, nosotros. En Chile debiéramos estar más preocupados de los problemas que tienen las personas que han sufrido, que lo están pasando mal, los que tienen pensiones que no les alcanzan para llegar a fin de mes, que de andar peleando por la prensa. Esa, por lo menos, es mi preocupación. Esa es la manera en la que yo voy a actuar. Y ustedes pueden ver que estamos en terreno preocupado de eso y no van a andar peleando ni con expresidentes ni con otras personas. Polémica desestimada por el presidente, aunque instalada por la máxima autoridad de la administración anterior, que apunta, con su frase de promesas populistas, a dos principales tópicos. La condonación del CAE y el pago de la llamada deuda histórica fueron promesas de campaña que el actual gobierno hizo sabiendo que no estaba en condiciones de cumplir. ¿Qué es eso sino populismo? Si fuéramos un gobierno populista, hubiéramos ahondado el déficit fiscal que heredamos. Si fuéramos un gobierno populista, hubiéramos aumentado los niveles de endeudamiento que heredamos. Somos un gobierno responsable. Respuesta de la moneda que apuntó al gobierno anterior, discurso similar al que tuvo el magisterio. Buena parte de las demandas del profesorado se originan en la pésima gestión educativa del gobierno de Sebastián Piñera. La desfachatez del expresidente es realmente insólita. El Colegio de Profesores ha advertido que la movilización del miércoles podría repetirse los primeros días de agosto. Esto a la espera de una propuesta comprometida por el ministro de Educación tras la reunión de esta jornada. Estamos hablando de muchos profesores, lamentablemente muchos de ellos fallecidos, a los que se les provocó un daño previsional cuando se produjo el proceso de municipalización por allá por los años 80. Por lo tanto, en ningún caso es una medida populista. Este gobierno llegó con promesas que sabía que no podía cumplir. No olvidemos tan fácil. Y le pido a los chilenos que recuerden todo lo que señaló previo a ser electo presidente. Modificaciones en la jornada escolar completa, la violencia en los establecimientos educacionales, el agobio laboral docente, el pago de bono de retiro y, por supuesto, la llamada deuda histórica, son parte de las demandas de los profesores. Esta última vinculada por el propio presidente Gabriel Boric a una necesaria reforma tributaria. Chile tiene una deuda histórica con los profesores generada en dictadura. Necesitamos de llegar más recursos con la reforma tributaria. Promesas populistas para el expresidente Piñera que marcó la agenda de una tensionada relación entre el colegio de profesores y el gobierno que, por ahora, busca una salida institucional a una crisis que ha marcado los últimos gobiernos en materia educacional.